Nuestro reloj marca ya las 7 de la mañana en punto, 7 de la mañana en punto, hora este de los Estados Unidos. Buenos días y gracias por estar en sintonía de nuestra programación, comenzando una semana nueva, una semana más que Dios nos permite tener y estamos agradecidos con Él por esto, por esta bendición de poder tener vida, de poder unirnos en este momento con tantas personas y orar, compartir todo lo que Dios tiene en esta semana para nosotros y en este día. Así que estamos dándole la bienvenida a todos los que se van conectando poco a poco, vamos pasando en este mismo momento toda nuestra transmisión también a nuestras páginas personales para que así podamos estar transmitiendo simultáneamente con nuestros propios cuentas de Facebook Live. Entonces, a los que están haciendo en este momento la tarea, gracias, estamos justamente haciéndolo en vivo y en directo y ya una vez conectados, entonces damos inicio a nuestra programación ya regular. Bueno, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo les acabo de ir el Día del Amor y de la Amistad? Déjenme saber, por favor, cómo la pasaron, qué tal estuvo esa celebración. Bueno, cambió en diferentes lugares, depende cómo estamos pasando, la verdad. Alguna gente está en cuarentena, otros están saliendo con algunas restricciones. Nosotros, gran parte del país, tenemos una tormenta de nieve en este momento que lleva desde hace un día que no ha parado de caer nieve y esto, por supuesto, paralizó la ciudad, nos dejó guardaditos y está bien porque es un peligro estar afuera cuando está cayendo nieve, las calles se ponen supremamente peligrosas y, obviamente, aquí en Little Rock no es la excepción. Ha caído bastante, bastante nieve, está cayendo nieve hoy, más o menos hasta el mediodía. Mañana tenemos un día de receso de nieve y después dos días más. La temperatura, desde que yo estoy aquí en Arkansas, es la primera vez que me ha tocado ver que la temperatura no subirá más de 16. Hoy es la temperatura y hoy estamos menos 12 grados centígrados, estamos bajo cero. Resten ustedes cero y 12 menos. Estamos en este momento menos 12 grados centígrados para los que manejan centígrados en Latinoamérica con un frío tremendo, muchísima nieve. Cuando abro la ventana veo hermosísima la ciudad porque, obviamente, la nieve es como recordar la Navidad, ¿verdad? Se ve la ciudad blanca, están los carros totalmente tapados en nieve y se siente el frío sabroso aquí al lado de mi ventana. Aunque tenemos calefacción, se siente un poquito el frío. Pero bueno, nosotros aquí en Little Rock estamos bien comparados con otras ciudades donde la nieve y el hielo los tienen de verdad ya por varios días literalmente congelados. Estamos hablando de Maryland, Boston, que están en este momento bajo el efecto de esta tormenta de hielo, de nieve y que ha dejado muchísimos accidentes, muchísimas personas pasando trabajito porque, obviamente, no pueden salir a hacer lo que tienen que hacer, hay que quedarse guardados en casa. Nosotros ayer, pues, desde hace dos días estábamos preparándonos para la tormenta, pero ayer algo por allá adentro me dijo, yo creo que debemos ir al supermercado una vez más, ¿qué tal que nos quedemos guardados por lo menos dos días? Necesitamos irnos a asegurar. Bueno, les cuento que el supermercado era como cuando nos mandaron a cuarentena, que la gente empezó a comprar todo y se empezó a agotar todo. Gracias a Dios pudimos conseguir lo que necesitábamos, venir rápidamente a casa y desde ahí guardarnos y no ha parado de caer nieve y menos mal que fuimos al supermercado con tiempo porque hoy seguramente muchas cosas estarán cerradas y ya no hay chance, pues, de ir a conseguir nada hasta nueva orden, hasta que no limpien las calles. Entonces, a partir de hoy al mediodía que dejará de caer nieve, probablemente empiezan a limpiar las calles principales y van a dejar ya después mañana quizás poder ir nuevamente a los supermercados y prepararse un poquito más porque la nieve regresa por otros dos días. Así que temperaturas súper agradables desde acá, desde esta ciudad con nieve. Les mando un fuerte abrazo. Yo sé que Miami es todo lo contrario. Están ahorita con calor en Argentina y todos estos países sureños están en verano. Así que bueno, cada uno disfrutar lo que nos ha tocado de tiempo en este momento. El reloj marca las 7 de la mañana con 5 minutos. Nildita Rivera me dice, ¿te cortaste el pelo? Sí, me lo corté hace varios días, ya más de una semana. Pero yo sé que a veces uno no se fija en esas cosas, pero sí, gracias por el comentario. Nilda, te mando un fuerte abrazo. Dina Martínez está también conectada con nosotros. Ninfa, quien es nuestra hermosa colaboradora, nos escribe toda la forma de llegar a UVM Radio, descargar la aplicación a través de Google Play y Apple Store. Para los que la quieran dejar ya instalada en sus teléfonos inteligentes y celulares, ya saben que lo pueden hacer también. Suscribirse en nuestro canal de televisión, UVM Radio TV en YouTube, para que ustedes puedan vernos en videos y en fin, tener muchísimas cosas que compartir junto con nosotros. Bueno, hoy ya es 15 de febrero para el año 2020. Estamos ya en mitad de mes. El tiempo va pasando rápidamente. Y bueno, estamos contentos porque Dios es bueno, porque poco a poco el virus va cediendo. A medida que más personas son vacunadas, pues obviamente el virus va a ir bajando en intensidad, pero no quiere decir que todavía nos debemos despreocupar de lo que está sucediendo. Es tiempo todavía de tener nuestras manos bien desinfectadas, tener cubrebocas y de verdad hacer todo lo que las agencias de salud nos recomiendan. Y yo creo que no sobra. Fíjense que yo ayer y antier que tuve que ir al supermercado para prepararnos para esta tormenta de nieve, hice caso a lo que dijo la CDC y era en público utilizar las dos tapabocas. Cuando yo llegué al supermercado a buscar estacionamiento, estaba lleno, repleto, porque todo el mundo quería comprar todo antes de que llegara la nieve. Y yo dije, bueno, este es el momento de aplicar lo que dice la CDC. Cuando se van a estar en lugares muy llenos con mucha gente, usar los dos tapabocas. Y quiero decirte que me sentí segura, me sentí bien, no me faltó aire, pude respirar perfectamente. Usé abajo el tapabocas desechable y arriba el tapabocas que utilizo, que es un material muy chévere, que no es tela, no se siente pesado, sino te deja respirar. Entonces pude hacer mercado con dos tapabocas y no estaba ni ahogada, ni me faltó, ni me desesperé. Y al contrario dije, qué bien que nos recomienden esto, porque es una manera un poquito de cuidarnos cuando estamos rodeados de tanta gente. Así que bien por eso y lo voy a seguir haciendo las veces que salga públicamente, porque creo que debemos no bajar la guardia, sino más que nunca estar cuidándonos para que pronto salgamos de esta pandemia. Bueno, en nombre de OVM Radio, les mandamos un fuerte abrazo a todos nuestros oyentes en esta semana. Quiero saludar también a la familia Enríquez, propietarios de OVM Radio, quienes muy amablemente pues ayer nos saludaron del Día del Amor y la Amistad, todo el equipo de OVM Radio. Y extendemos este saludo para todos ustedes que nos apoyan y que piensan con nosotros, están con nosotros todo el tiempo acompañándonos en nuestros programas. Gracias, les mandamos un fuerte abrazo. Hoy vamos a leer Mateo 7.1, será la palabra del día. Pero antes, déjenme recordarles cómo estará el clima. Miami amanece con sol. Esta noche van a tener temperaturas mínimas de 73. La máxima en el día va a ser de 82, un tiempo calientico. Hay un 30% de probabilidades de lluvia que probablemente caerán en la noche, pero en el día van a tener solecito. Orlando amanece nublado. También van a tener sol, pero el 30% de lluvia caerá en la noche. Aparentemente en Florida, con una 84, temperatura máxima y 64 como mínima. Poco a poco se va el frío de la ciudad de Orlando y también de nuestra linda Miami. Y para nosotros aquí en Little Rock amanecemos con 10 grados. La máxima hoy en 16, la mínima en 10, con un 30% de probabilidades de nieve. En este momento está nevando y nevará más o menos hasta el mediodía. Después va a parar, descansamos mañana de nieve y el miércoles y jueves nuevamente temperaturas muy frías con más nieve por estos lados. Saluditos hasta ahora. Antes de seguir con nuestro mensaje de hoy de la palabra. Dice por aquí, reporta sintonía Marixa desde Delaware. Un abrazo Marixa, Dios te bendiga. Me imagino el frío por allá. Gloria Vargas Contreras reporta sintonía. David Mazariegos, Yadira Cecilia López reportando sintonía. Jason Quintero, quien ve nuestro programa a través de Claudia Pinzón Page. Al igual que Piedad Marina Blas, quien ve nuestro programa también a través de nuestra página de Claudia Pinzón Page. Estamos transmitiendo en vivo, pero realmente la plataforma principal de donde salimos a transmitir en vivo para todo, para YouTube, para nuestra página y también obviamente para nuestro podcast es la página de OVM Radio. Pero ya las otras páginas se están retransmitiendo. Así que un abrazo, Ninfa, que también comparte este video y otras personas que amablemente comparten nuestra transmisión en vivo. Un abrazo fuerte. Bueno, vamos a la palabra que dice Mateo 7.1. Es un versículo así de grande, cortico, 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 pero súper difícil de poner en práctica. Ya van a saber por qué. Dice, no juzguéis para que no seas juzgado. Eso es todo el versículo 7.1. No juzguéis para que no seas juzgados. Si seguimos leyendo, vamos a seguir encontrando algunas recomendaciones. Con la vara que tú mides, serás medido. Si tú criticas a otros, juzgas a otros, de esa misma manera te van a juzgar y criticar a ti. O sea, habla prácticamente de ser lo suficientemente maduros para que el día que pase algo con alguna persona, nosotros no seamos ligeros en juzgar. Lo he dicho en otras oportunidades, a veces nosotros los cristianos, llamados cristianos los creyentes, somos muy rápidos para juzgar a otras personas. Ay, no, esa persona debe estar en pecado. No, ya se fijaron, ya se enteraron. Estamos como en ese chisme de lo que hizo otra persona. Y la verdad que eso es muy triste y muy feo también. Entonces, el día que tú falles, el día que tú te equivoques, el día que tú metas la patita sin querer queriendo, entonces no puedes esperar que no te juzguen. Porque eso es lo que tú has hecho siempre. Si eres una persona que constantemente está criticando a otros, está juzgando a otros, el día que a ti te pase algo, de esa misma manera te van a medir, de esa misma ley te van a aplicar. Entonces, una linda recomendación es no juzgar para que no seamos juzgados. Si tenemos algo que pensar contra alguien, pensémoslo nosotros, pero no seamos nosotros los que comencemos el chisme, ni se enteraron, y si se supieron y si vieron que ese pastor se divorció y si se fijaron que este otro estaba en esto y estaba haciendo aquello, porque nosotros quizás no somos tan importantes como ciertos líderes en nuestras ciudades, pero también la mirada de nuestra familia y de los no creyentes está sobre nosotros para ver en qué momento tú fallas, para caerte encima y caerte encima para juzgarte por ese Dios a quien tú sigues y por ese Dios de quien tú hablas. Entonces, tengamos ese cuidadito el día de hoy. No juzguemos para no ser juzgados. Mateo 7, versículo 1. Vamos a orar y luego vamos a tener un poquito de reflexión, especialmente hoy vamos a hablar acerca de ese liderazgo. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy tantas gracias por este nuevo día. Gracias por la oportunidad hermosa que nos brindas de orar cada mañana. Gracias por OVM Radio, la bendición de poder tener nuestra emisora. Gracias porque a pesar de la tormenta de nieve que estoy viviendo aquí en nuestra ciudad donde estamos, hay luz, podemos transmitir, hay internet, no se han afectado las líneas, no se han afectado las líneas de la luz, ni absolutamente nada, por lo menos en esta área de la ciudad. Señor, te damos gracias porque la nieve no ha sido impedimento para que estemos conectados en vivo y en directo. Gracias, papito Dios, gracias por protegernos. Esta mañana yo pensaba, nosotros estamos acá en techo, estamos con calefacción, estamos guardados. Pensaba en los indigentes, pensaba en los más necesitados, pensaba en los animalitos. Esta mañana mientras me hacía mi té, pensaba cómo estarán pasando las hormigas, las lagartijas, que andan siempre en el pasto y ahora están tapadas de nieve. Obviamente se meterán por allá en sus guaridas y todas estarán guardadas como nosotros, pero en esta mañana pensaba en la naturaleza y en esto que tú permites, porque la nieve es algo que hace parte de este plan divino que es las maravillas de la naturaleza. Señor, poder disfrutar de un invierno, de un verano, de un otoño, de una primavera, es sencillamente ver tu milagro en la tierra, Señor. Poder ver en este momento todo blanco y todo lleno de nieve y árboles pelados para después ver hermosos árboles verdes y flores de todos los colores cuando llegue la primavera. Señor, es hermoso la naturaleza, la creación. Yo te doy gracias porque me inspira. Me inspira para escribir, me inspira para hablar, me inspira para orar. Gracias, papito lindo, porque no criticamos, ay, otra vez nieve, otra vez frío, no. Qué chévere, lindo me parece. Mientras podamos estar todos guardados y podamos evitar cualquier accidente afuera, pues es una época muy bonita del año. Señor, te damos gracias por esta nueva semana. Gracias porque ayer acá en Estados Unidos, en medio de todo lo que está pasando, pudimos celebrar el amor, la amistad, pudimos recordar que la mayor muestra de amor la hiciste tú por nosotros, dando a tu hijo unigénito para que muriera en esa cruz. Señor, simplemente con ese hecho tan grande nos mostraste el amor inmenso que tienes por nosotros. Gracias por crear el amor en la pareja. Gracias por crear, Señor, los matrimonios, los hogares. Gracias porque hoy podemos celebrar con nuestra pareja el amor. Sabemos que el amor es sufrido. Sabemos que el amor, Señor, tiene muchísimas cosas, pero permanece, como dice la palabra. Y está siempre, mientras estemos en tus caminos y buscando que nuestro hogar esté sobre la roca que eres tú, pues vamos a sobrevivir cualquier tormenta, cualquier prueba, y vamos a salir airosos y adelante. Gracias, Dios mío, por todos los que podemos celebrar el amor. Sé que hay muchas personas que están comenzando una relación, aún no se han casado, están empezando apenas sus primeros años de matrimonio. Otros ya son veteranos en el matrimonio, 20, 25 años, 30 años, 40 años. Otros estamos apenas comenzando. 13 años no es mucho, pero te damos gracias, Padre. Y yo, como me comprometí con los solteros, quiero orar en esta mañana por ellos. Quiero pedirte, Padre, por todos los solteros y solteras que anhelan en su corazón una pareja. Porque yo sé que hay unos que están felices y plácidos solteros, pero yo sé que hay otros que sufren su soltería, que no quieren llegar a viejitos solitos, y oramos por ellos. Oramos por todos los que en su corazón anhelan conocer el amor, el verdadero amor, un amor que quizás que venga de ti, no un amor escogido por ellos. Y oramos en este día por todos ellos para que tú, Padre, en tu tiempo perfecto, y si es tu voluntad, les presentes a cada uno de ellos, hombres y mujeres, esa persona idónea, esa persona a quien tú has traído y has escogido para que sean sus parejas, Señor. Dales paciencia, dales sabiduría, dales dominio propio, no por la necesidad de tener a alguien al lado, salir con el primero que se atraviese, porque hemos oído casos muy peligrosos. El amor buscado por Internet es un peligro. No digo que no funciona, conocemos parejas que se han conocido por las redes sociales y hoy están felices y casados, pero también hemos conocido muchos desastres que han pasado en parejas que no se conocen, sino por la Internet, porque una foto aguanta todo, pero ya tener a una persona en vivo y en directo con sus defectos, con sus cosas, no es lo mismo. Así que, Señor, oramos para que los solteros tengan paciencia, sabiduría, dominio propio, control, que puedan llevar cautivo todas sus necesidades físicas y todas sus necesidades emocionales, las puedan llevar a ti, Señor, y puedan esperar en ti. Sabemos que es muy difícil esperar, pero bueno, tú nos has enseñado que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora acá en la tierra. Así que estaremos pendientes de todos esos testimonios de tantas mujeres y hombres que anhelan conocer su pareja, ojalá sea en este 2021, para que el próximo mes del amor y la amistad, donde lo celebren y como lo celebren en sus países, estén acompañados, pero felizmente acompañados, no en una relación problemática o violenta. Oramos por todos ellos y oramos por todos los matrimonios y oramos por todas las relaciones en este momento, Señor, y por todos los viudos y por todas las viudas. Ayer los pensé muchísimo, conocí muchas personas que perdieron su amor esta pandemia, que están viudos, están viudas, Señor, y hoy oro por ellos, porque debe ser una sensación muy triste, de mucha soledad, de muchas añoranzas, de muchos recuerdos. Señor, y oramos por todas esas mujeres que han perdido a sus esposos, por todos los esposos que han perdido a sus esposas. Oramos por ellos en este mes del amor. Y creemos, Padre, que tú eres su esposo en este momento. Tú llenas y suples todos los vacíos y las necesidades, pero eso suena fácil decirlo. Otra cosa muy distinta debe ser vivirlo. Así que oramos por todos los que están de luto en este momento. Y quiero, precisamente hablando de luto, abrir esta cadena de oración, ya que más personas que conozco han muerto este fin de semana, y todo a causa del COVID-19. Me da mucha tristeza seguir viendo tantas personas queridas en nuestro lindo Miami, pastores que se van afectados por esta pandemia, complicados por ciertas cosas médicas. Y, Señor, oraremos por ellos y sus seres queridos. Oramos por las familias. Oramos por nuestros niños y jóvenes. Señor, muchas escuelas cerradas por el invierno, por esta tormenta de nieve que afecta a más de 100 millones de personas en Estados Unidos. Muchos no tienen luz, otros no pueden ir a las escuelas, están paralizadas. Y se suma esto, toda la pandemia y todo este desastre que ha habido en la educación este año. Oramos, Señor, para que nuestros muchachos puedan no deprimirse y resistir todo esto que está pasando. Yo sé que muchos han bajado sus notas, muchos no están rindiendo, les cuesta trabajo concentrarse. Aunque estén en la casa, en la cama, en un escritorio, no es lo mismo dejar de ir a la escuela, Señor. Así que oramos por ellos, oramos por los que están en escuelas presenciales, para que Tú, Señor, los guardes y los proteja, al igual que a los maestros que están expuestos allí, a todos estos jovencitos y a otros maestros, Señor, protégelos de COVID. Oramos por todos los doctores, enfermeras, personal médico que trabajan en hospitales, centros médicos, consultorios que están expuestos, Señor, a pacientes con COVID. Oramos por todos los que van para quimioterapia, radiaciones, diálisis. Oramos por todos los que están en tratamientos en este momento. Tienen cita en el quirófano esta semana, tienen cita al doctor, citas migratorias. Oramos por todos ellos, Señor, para que Tú los ayudes y los acompañes. Y abrimos nuestra cadena de oración orando por Gina, la esposa del pastor Omar Nicolás Díaz, quien murió hace dos días de COVID. Señor, después de 21 días en cuidados intensivos, el pastor Omar Díaz murió. Y hoy queremos orar por Gina, su esposa, por toda su familia, Señor, por la iglesia, que en este momento extrañan y lloran al pastor Díaz, que era una persona tan y tan dulce, tan especial. Tuve el honor de conocerlo en Miami por muchísimos años. Y hoy me duele mi corazón al saber que ya no está con nosotros, pero más me duele el corazón de Gina, su amada esposa, inseparable esposa. Señor, te pedimos para que Tú le des fuerza, le des valor, le des ánimo, al igual que a todas las personas que siguen luchando por estas situaciones, como Berna Murrell, quien ayer fue el funeral y el servicio de nuestro querido Jaime Murrell. Señor, oramos por Berna, su esposa. Oramos por la familia de la señora Laura, a quien tuvimos varias semanas en cadena de oración. Ella murió de COVID el fin de semana. Y también nos da mucha tristeza con su familia en Colombia y en Orlando. Estamos orando también por Patricia, quien tiene cáncer de páncreas. Estamos orando por ella, por Omegenes, que tiene cáncer de estómago. Oramos por Norma González, que tiene problemas de salud. Oramos por Carmenza, por la pérdida de su esposo Mario, también a causa del COVID. Oramos por mi hermana Normis, quien tiene todavía uno de sus puntos de cirugía. No le ha querido cicatrizar suficiente, aparentemente tiene una infección. Oramos por ella, por ese pie, Señor, para que se desinflame, para que ese antibiótico haga lo que tiene que hacer. Y mi hermanita Normis, allá en Orlando, se pueda sanar. Quita de ella toda preocupación, toda tristeza, toda angustia de lo que representa tenerse ese pie ya por tanto tiempo, tan quieto, tan hinchado, Señor, permite que empiece realmente a haber la recuperación y que la infección que hay en este momento no llegue al hueso, sino que se pueda tratar con antibióticos, Señor. Te lo pedimos con todo nuestro corazón. Dale fuerza, dale sabiduría a mi mami que la está cuidando. Dale salud también a ella, porque mi mami es una persona mayor y se puede también enfermar, cansar. Oramos por mi familia en Orlando, oramos por Simón, que se recupera de un accidente en moto, por Andrea, que se prepara para fuertes tratamientos de quimioterapia con un cáncer muy avanzado. Oramos por la vida del pastor René González, quien ha despertado del COVID y ha sido sacado del ventilador y está evolucionando satisfactoriamente. Toda la gloria para ti, mi Señor. Señor, seguimos orando por la salud de Cindy, de Michelle, que será operada el día de hoy. Oramos por Ingrid, que tiene un tumor. Ella vive en Honduras. Señor, hasta Honduras llega nuestra oración para Ingrid y su sanidad. Y, por supuesto, seguimos orando por la pandemia, por las vacunas, por la familia, por el dinero, por el trabajo y por todo lo que se necesita, Señor, en esta tierra. Señor, gracias por escuchar nuestra oración. Sabemos que en tu tiempo perfecto y de acuerdo a tu bendita voluntad, responderás a todas estas peticiones y las que faltan, Señor, y las que han levantado tus hijos en medio de esta oración. Gracias por esta nueva semana. Bendecimos hoy a todos los cumpleañeros. Señor, regálales un día bonito y saludable. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. También, si cumples años en un día como hoy, felicitaciones, que Dios te bendiga. A beneficio de los que se acaban de conectar y están llegando a la sintonía de Un Día a la Vez, a través de OVM Radio, les quiero recordar el versículo del día. Tiene un título, El Juzgar a los Demás, y está en Mateo 7.1. Solamente le demos un versículo. Ustedes pueden leer todo Mateo, Pero realmente la esencia de ese mensaje es dejemos la criticadera y dejemos de juzgar. A Dios no le gusta el chisme. A Dios no le gusta que tú estés hablando más de la cuenta. A Dios estoy segura que si Jesús estuviera en la tierra en este tiempo, en este siglo, no le gustaría que estuvieran hablando mal de Él en las redes sociales, ni que estuviéramos posteando cosas negativas, ni insultando a las personas. Eso no está bien. Y el juzgar es muy delicado. Cuando tú juzgas, se te olvida que con esa misma vara que tú estás midiendo a una persona, vas a ser medido tú. Entonces, no pensemos en esto. Pensemos en no juzgar. Y dice el versículo Mateo 7.1, No juzguéis para que no seas juzgados. O sea, que si yo no quiero que a mí después me traten de cierta manera, yo no puedo hacer precisamente eso. Tengo que cuidarme en mis comentarios y no juzgar. Quiero aprovechar también, aunque ya hice los saludos, saludar a María Fernanda. María Fernanda Peña, MAFE, está conectada con nosotros desde Miami. He hablado de ella en otras ocasiones en el programa. Su hermana, Andrea, es la persona por quien estamos orando. Quiero que por favor me ayuden aquí en el chat a mandarle buenas energías y buenas cosas bonitas a Andrea, la hermana de MAFE, quien comenzará quimioterapia. Ella tiene un cáncer avanzado. Ya ha hecho metástasis. Pero ustedes y yo sabemos que para Dios no hay nada imposible. Dios puede tomar esa situación y cambiarla y revertirla y ayudarla y sacarla de ese cáncer. Y estamos orando por eso. Así que por favor manden saludos a MAFE, mi amiga. Ella vive en Colombia, pero viajó a Miami a acompañar a su hermanita en este proceso tan fuerte de las quimioterapias y a darle toda la compañía que uno como hermana puede dar. Yo daría todo por estar con mi hermana Norma en este momento en Orlando, poderla ayudar, manejar por ella. Ella ha tenido dos accidentes en menos de nueve meses. Se partió la muñeca y se partió una parte del pie. Y las dos con cirugía, con terapias. O sea, que ha estado muy afectada emocionalmente. Yo sé que muchos de ustedes la siguen en su programa Pildoritas y Reflexiones. Y la ven también en Almuerzo con Dios todos los miércoles. Ella transmite por YouTube. Y la ven linda y llevando una palabra y una sonrisa. Pero la verdad que, como dicen dicho por ahí, la procesión se lleva por dentro. Así que ayudemos a nuestra familia y oremos por ellos y levantemos acá un clamor por la salud de todos nuestros seres queridos. Así que MAFE, todo mi amor para ti. Toda la fe de que saldrá adelante tu hermanita. Y de verdad que pronto vamos a poder cantar victoria. Y Dios hará lo que tenga que hacer. Porque la verdad que la última palabra siempre la va a tener él. Así que confiamos en eso. Pero quería darte un saludo ya que estás hoy acompañándonos acá en el programa. Es un honor para nosotros. Ella está en Miami. O sea que Miami ya son las 7 de la mañana con 28 minutos. 6.28 para nosotros, hora central. Imagínense, estamos con nieve acá en Little Rock. Tenemos menos 12 grados centígrados. El frío está chéverísimo, interesante. Mejor dicho, ahorita solamente uno se asoma a la ventana y solo ve todo blanco, los carros forrados en nieve. Así que bueno, acá estaremos guardados hasta que Dios permita que todo esto pase. Estamos bajo una tormenta invernal. Pero bueno, rápidamente vamos a hacer un tiempo de reflexión. Y luego vamos a darle una vuelta a las noticias y qué está pasando en el mundo. Las promesas de un rey. Se llama hoy lo que vamos a conversar. Y estamos hablando ya hace varios días que los salmos y los proverbios en la Biblia están llenos de riqueza, están llenos de sabiduría. Los proverbios son unos libros que es como el manual de instrucciones de tu vida. Tú quieres saber cómo tienes que ser una buena mamá, una buena esposa, una buena hermana, una buena hija, una buena administradora, una buena trabajadora. Tú quieres saber cómo ser un buen hombre, un buen proveedor, un buen administrador, un buen esposo, un buen amigo, un buen hijo. Lee proverbios porque ahí están todas las instrucciones que tú y yo necesitamos. Pero si quieres aprender acerca de la vida, si quieres aprender acerca de cómo Dios es nuestro rescate en tiempos de angustia. Léete los salmos. Los salmos son inspirados de una manera impresionante. Tan inspirados son que muchos de los cantantes cristianos, muchos de los compositores cristianos, sacan canciones hermosas de los salmos. Toman esas palabras y les suman de su talento y de su don de la composición y sacan unas canciones bellísimas. Pero los salmos nos muestran y nos hablan todo el tiempo acerca de la justicia. Dios mío, defiéndeme. Dios mío, haz justicia. ¿Por qué? Porque estamos llenos de injusticia. Injusticia económica, injusticia política, injusticia en los trabajos, injusticia en los hogares. A veces nosotras somos buenas mujeres y nos tratan mal. A veces son buenos los esposos y las esposas no son buenas mujeres. Si hablamos de injusticia, hay padres que son súper injustos con sus hijos. En fin. Pero el Salmo 101 es un salmo que se escribió para darle a los líderes ciertas instrucciones y ciertos puntos que se deberían tener en cuenta. Fueron puestos allí estos versículos y compuestos por el rey David. En los primeros días de su reinado como rey de Israel, incluso pueden haber sido adaptados de los votos que hizo cuando asumió su presidencia, por decirlo de alguna manera, su reinado. ¿Cuántos presidentes? Ay, señor mío, ni hablemos de eso. Cuántos presidentes el día que van a hacer su candidatura, no, su, ¿cómo se llama? Esto, acabo de decirlo. Que van a hacer ese voto, ese primer día de reinado, cuando se van a poner, asumir ese cargo, asumir su cargo, levantan la mano y muchos de ellos ante, en la Biblia. Ah, imagínate qué pecado, colocar uno la mano en la Biblia para jurar en el nombre de Dios que tú vas a ser un buen líder y después se te olvida todo el juramento. Porque una vez hecho el juramento y una vez asumes el cargo como líder, ya tú tienes libertad para hacer cosas. Pero qué triste que hayas usado el nombre de Dios para jurar y finalmente no estés cumpliendo lo que juraste a tu pueblo, a la gente que te siguió. Porque si yo hago un juramento y soy presidente y me lanzo como presidente y estoy ganándome tus votos porque estoy prometiendo que voy a cambiar este planeta y voy a hacer esto y esto y esto. Y una vez tú crees en mí, votas por mí y yo salgo, como dicen por ahí, con un chorro de babas, no hago nada. Al contrario, se me olvidó todo lo que juré y juramenté ante una Biblia, pues es muy triste. Y el rey David habla en este Salmo 101 compuesto por él y agregándole unos versículos en sus experiencias como guerrero para Saúl. Y luego como fugitivo, había constatado por sí mismo de qué forma un rey pierde el rumbo y puede perjudicar a una nación y a su propia familia. Estamos hablando de la época del rey David, pero si lo traemos, hablemos de los presidentes actuales que tenemos. ¿Cuántos presidentes actuales no han dañado sus países? ¿Cuántos presidentes actualmente no han llevado al hambre a su gente, a la pobreza? Solamente me viene a la memoria, el primero como por sacar uno, pero tenemos una lista larga. Díganme ustedes de Venezuela. Venezuela, uno de los países más ricos de Latinoamérica, donde se daban el gusto de vivir en los años dorados de Venezuela, como la Gran Miami. Venezuela era un Miami en sus buenos tiempos, donde había petróleo, donde había riquezas, turismo, donde la gente podía darse el gusto de tener una buena vida. Pero díganme ustedes qué quedó de Venezuela, cómo la han maltratado, cómo la han ultrajado, cómo la gente se ha muerto de hambre, sin medicina, han tenido que huir a todos los países que han podido encontrar para poder escapar de ese terror de un manejo pésimo de un líder. Y no ha sido uno. Van en cadena, como le pasó a Cuba. Muere uno y el que le sigue es peor que el otro. Es una cosa, pero terrible. Yo lo veo hasta, sí lo voy a decir, lo veo hasta diabólico. Porque es que Dios no es así. Dios no forma líderes de esa manera jamás y nunca. Entonces, pocos podríamos llegar a ser líderes políticos o personas influyentes. Aquí de todos los que estamos conectados, no sé cuántos sean, podemos ser cientos, podemos ser miles más tarde de los que pasen a ver este video. Mi segmento es patrocinado por Kleenex, antes de que se me olvide el patrocinio. Pero acá de los que estamos conectados, ¿cuántos podemos llegar a ser presidentes? Ninguno de nosotros. ¿Quién? Tú vas a llegar a ser presidente de tu país. Yo, presidente de este país. No, no voy a poder llegar a ser. Pocos podríamos llegar a ser líderes políticos o personas influyentes a gran escala. Pero todos, ojo, todos desempeñamos roles en la vida en los que tenemos la oportunidad de influenciar a los demás. Puede ser en nuestra vida de trabajo. Puede ser en nuestra participación comunitaria. Puede ser con nuestra familia. Puede ser con nuestra iglesia. Según tengamos la oportunidad, nosotros debemos estar preparados para sugerir, para confirmar principios. Porque quizás nosotros no somos influyentes como esas personas que salen en el YouTube y que son YouTubers y son súper influyentes y tienen millones de seguidores. Como diría Maduro, millones y millones. Millones de seguidores. Pero nosotros somos aquí uno más. Uno más. Yo no tengo ni siquiera un millón de amigos. Ya lo he dicho varias veces y llevo 30 años en los medios de comunicación. Y no me alcanza para llegar a tener un millón de amigos. No me alcanza. Quizás me voy a morir sin tenerlos. Pero eso no importa. Los pocos que tenga, qué bueno poderlos influenciar de una buena manera. Qué bueno poder ser tú una persona que cuando partas de este mundo, caramba, la gente diga, mira, es que se murió Claudia Pinzón y bueno, me caía gorda, pero por lo menos ayudaba a la comunidad. O no me resistía a su programa, no me gustaba su voz. Pero miren, por lo menos ayuda a conseguir trabajo. Toda la vida estuvo con su bolsa de empleos. No sé. Algo que dejemos marcado en esta tierra por Dios. Entonces, el punto de partida en el Salmo 101 del Rey David era honrar a Dios por su misericordia y su justicia. Porque el Rey David, habiendo metido las de caminar y habiendo metido la pata hasta el fondo y habiendo hecho todo lo que hizo, tenía un corazón conforme a como Dios lo quería. Y por eso Dios tuvo misericordia de él. Y quizás nosotros que merecemos ser castigados y que Dios haga justicia sobre nosotros, Dios nos ve en nuestro corazón y por eso no hemos sido tratados como deberíamos haber sido tratados por Dios. Porque Dios es misericordioso, porque Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Lento para la ira y grande en misericordia. Acuérdate de esas dos cosas. Son claves para los que seguimos a Dios. Pero no hay que llevar a Dios al extremo. Porque por el hecho de que Dios sea lento para la ira, no quiere decir que no se va a enojar. Porque el día que se enoja, ay, 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 ahí sí que nos pone a llorar en serio. Bueno, para terminar, estos son mis tres puntos de conclusión. Punto número uno. Todos en la vida tenemos un llamado. Quizás no llegaremos a ser presidentes, alcaldesas, alcaldes. No podremos llegar a ser políticos. Porque no es nuestro llamado. Pero todos en la vida tenemos un llamado para hacer algo, para influir a alguien. Punto número dos. Quizás no todos podremos llegar a ser líderes. Pero sí podremos llegar a ser influyentes. Tú puedes influir en tu familia si tú cambias. Porque al momento que tú cambias, vas a influir a los demás para bien. O sea que tú en tu trabajo puedes influir. Porque si tú eres un buen trabajador, responsable, una persona que siempre llega a tiempo, eres el mejor, excelente en lo que haces, la mirada de los demás va a estar puesta en ti. Y punto número tres. Siempre podemos reflejar el amor de Jesús. Eso no se necesita ningún cargo. No se necesita que tú hagas un juramento delante de nadie. Así que solamente con tú tener ese amor y ese respeto a Dios, a ti te van a dar ganas de representar a Dios en la tierra. Así que yo le doy gracias a Dios que inspira a tantas personas a que hoy día las redes sociales sean utilizadas para hacer influencia y para ganarse personas para que vengan a buscar a Dios. Eso me gusta mucho cuando una persona que uno sabe que es de pronto un periodista o una persona importante con otros trabajos, honran a Dios. Porque entonces si tú honras a Dios, Dios te va a honrar a ti en público. Tú lo haces de una manera sincera y de corazón y Dios ve eso y Él te va a honrar en público. Para poner un ejemplo bien sencillo, bien sencillo, quizás no todo el mundo lo conoce, pero yo sé que mucha gente sí. Ayer estaba viendo un ratito un programa que es simpático, un programa que es chistoso, tiene sus momentos más chistosos que otros, con un comediante, una persona preparada, pero ha dedicado sus últimos años a tener un programa que se llama The Susos Show. Yo sé que en Latinoamérica ya muchos lo conocen, en Estados Unidos también, porque The Susos ha venido a Estados Unidos y ha hecho presentaciones en Nueva York, en Miami, etc. The Susos Show tuvo ayer a dos invitados, un argentino y a nuestro querido José Ordóñez. José Ordóñez es colombiano, es uno de los retos Guinness o de los que ha batido retos Guinness en contar chistes sin parar por horas y horas y horas y días y días y días. Es muy conocido en Latinoamérica con unos segmentos que se llama Ordóñez de la Risa, pero en el campo cristiano es muy conocido porque con el pastor Ordóñez hicimos varias veces en la emisora donde trabajábamos emparejándonos, que es un evento que él hace en un teatro donde se llevan muchas parejas, que muchas de ellas están con problemas gravísimos, están a punto del divorcio, de jalarse los pelos que les quedan, pero cuando oyen estas enseñanzas combinadas con humor, muchos de ellos han restaurado sus matrimonios. Y el ejemplo, ¿a qué lo traigo? A que ayer la entrevista que le hizo Suso, que es, como les digo, un comediante, una persona educada, tiene un programa chistoso, un personaje súper cómico, lo tenía a él y lo hubiera podido tocar en su entrevista solamente enfocarlo como una persona chistosa, como un cuenta chistes o como una persona que hizo un Guinness y ha contado simultáneamente chistes por muchísimas horas. Pero no se quedó solamente en eso. Él le tocó el tema de Dios y le dijo, yo sé que a ti te acompaña siempre una Biblia. Y José Ordóñez sacó su Biblia y la mostró en la pantalla y dio su testimonio de una manera cortica, donde él dijo que Dios cambió su matrimonio. Dios, él tenía todo el éxito del mundo, todo el reconocimiento por un matrimonio destruido. Y al llegar a los caminos de Dios, Dios le restauró su hogar y hoy en día él y su esposa, pues, ayudan a las parejas y a los matrimonios. Entonces, qué bueno poder tener ese liderazgo, poder ser influencia en personas. Tú y yo podemos quizás no ser famosos como José Ordóñez, no podemos ser famosos como Suso, no podremos ser famosos como otras personas, pero tenemos todos esa oportunidad de liderazgo. Entonces, con ese ejemplo cerramos este tema, sabiendo que el pastor Ordóñez definitivamente es un hombre de Dios y que con ese humor y con esa agilidad mental que tiene, también se han ganado muchas personas para Dios y ha ayudado a la restauración de muchísimos matrimonios y eso nos da muchísima, muchísima, pues, alegría. Vamos a ver un poquito qué está pasando en otros lugares del mundo mientras tú y yo dormíamos. Fíjense bien que hay varias notas pasando. Una de las importantes es que el expresidente Donald Trump fue absuelto en su segundo juicio político, lo cual llevó a muchísima celebración a todos los seguidores del expresidente Trump porque muchos dicen que se hizo justicia. Según han dicho las noticias, no obstante, él está enfrentando varios desafíos legales importantes ahora que no goza de la protección que le ofreció la presidencia. En otras cosas, el expresidente Trump dijo que él aspira a volver a los Estados Unidos, a ser presidente, por supuesto, de Estados Unidos en cuatro años. Así que, bueno, como dirían por allí, amanecerá y veremos. En otras noticias que tienen que ver con Argentina, este fin de semana murió el señor Carlos Menem, expresidente y senador de Argentina, falleció ayer a los 90 años. Fue velado el mismo día y el presidente Alberto Fernández decretó tres jornadas de duelo nacional, según un comunicado de la Casa Rosada. El presidente Menem estaba enfermo ya hace varios días, bastante tiempo, y falleció el día de ayer. Ayer estaba leyendo una nota como las que salen todos los días, porque un día estamos como en otros tiempos cuando te decían que comer huevo todos los días era malísimo y ahora comer huevo todos los días no hace daño. Así estamos con el coronavirus. Todo lo que nos han dicho que servía, ahora están diciendo que no, que tranquilos, que no es necesario. Por ejemplo, una de las cosas, como por mencionar algunas, que no funciona contra el coronavirus, desinfectar las suelas de los zapatos. ¿Se acuerdan que al comienzo de la pandemia decían que hay que quitarse los zapatos, dejarlos afuera, desinfectarlos? Yo sigo creyendo que sí tiene algo que ver. Porque tú en las suelas de los zapatos, no solamente el coronavirus, te puedes traer cualquier virus. Cuando uno camina en los supermercados, imagínate cuánta gente camina ahí mismo. Si tú tienes tu casa con alfombra, subir los zapatos y caminar cuando vienes de la calle, de verdad que todos deberíamos quitarnos los zapatos a lo chino a la entrada de la casa. Eso lo deberíamos hacer todos, no solamente por el COVID-19. Pero bueno, hablan de desinfectar las suelas de los zapatos, desinfectar los tapetes constantemente, las entradas de los recintos privados y públicos, limpiar las bolsas de mercado. Eso de limpiar las bolsas del mercado, quiero decirles que yo nunca lo hice. Para mí eso es un camello, tomar esas bolsas y tras de que uno viene cargado y todo, entonces a limpiar todos los productos. No, no, no. Yo sí tomé una tradición y la voy a compartir. Yo tengo una bolsita en tela donde enrollo las bolsas plásticas del supermercado y las voy guardando allí. Esa bolsita queda abierta y cada vez que necesito una bolsita, solamente jalo una y la voy sacando. Entonces, antes de meter esas bolsas que acaban de llegar del supermercado, en vez de meterlas allí, lo que yo sí hago es que tomé un gancho de esos de ropa y allí en la lavandería donde hago mi laundry, mi lavandería, coloco esas bolsas allí en ese engancho y las dejo por lo menos tres días ahí. ¿Funciona, no funciona? Yo no sé, pero a mí me da tranquilidad de que las bolsas están allí puestas por lo menos un tiempo y después las envuelvo y las guardo. Otra de las cosas, tomar la temperatura con un termómetro sin contacto. Ustedes saben que ahora a donde uno va te apuntan en la frente con el termómetro, pero no te tocan. Ellos te ponen a esta distancia. Ahora están diciendo que nada que ver. Yo no voy a entrar en detalles si funciona o no funciona. Esta servidora va a seguir haciendo lo que nos han enseñado desde el comienzo. Distanciamiento social, desinfectarse las manos, usar tapabocas. Cuando vaya a lugares públicos, voy a usar dos tapabocas y voy a hacer todo lo necesario porque no me quiero enfermar de COVID. La verdad que no me interesa enfermarme de COVID. Estamos hablando de Brasil, que está de titular en esta mañana. en la mañana apostaron por medicamentos no probados contra el COVID-19. Según los documentos, revelaron que el gobierno de Bolsonaro gastó fondos de emergencia en medicamentos que múltiples estudios indica que no son efectivos. ¿Tú puedes creer eso? Lo que te estoy hablando del comienzo del programa, las decisiones de un líder. Si un líder mete la pata, le afecta a todos los que están debajo de él. ¿Cómo al presidente de Brasil se le ocurre hacer esto? Tras de que estamos en pandemia, imagínate tú gastar un poco de dinero, que es un dinero de emergencia, de los fondos de emergencia del país, y gastar los medicamentos que no estaban probados para el COVID-19. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Hubieses tomado, mi señor querido Bolsonaro, ese dinero y haberlo invertido en vacunas, que eso es lo que se está usando en este momento. En todo caso, él se lanzó y probó estos dos medicamentos cuya producción y distribución ha continuado en Brasil desde el 2020 mientras se rechazan la compra de las vacunas contra el coronavirus. Así que, bueno, estamos viendo en qué va a terminar Brasil, que por cierto, es uno de los más afectados en Latinoamérica. Así que muchísimo cuidado, obviamente, con esta situación. Otra de las noticias importantes y en medio de esa noticia hay una colombiana, una colombiana que ya contamos su historia aquí en el programa. Ella se llama Diana Trujillo. Diana Trujillo trabaja con la NASA. Pues resulta que esta semana, para ser más exactos, el 18 de febrero, la NASA está buscando contestar esta y muchas otras preguntas si es que realmente estamos solos en el universo o hay vida en Marte. Siempre hemos pensado que hay vida en otros planetas, ¿no? No podemos ser los únicos que hay en este mundo. Pero el día 18 de febrero, la misión MARTS 2020 llega al planeta Marte. La señora Diana Trujillo es colombiana y es la directora de vuelo de esa misión. Ella habló en entrevistas, la hemos visto, y habla de cómo serán esos minutos de terror cuando comience el descenso de la nave, así como el método que se utilizará para manejar el robot Perseverance y el helicóptero Ingenuit que lleguen al suelo del piso marciano. La buena noticia para todos los latinos es que por primera vez en el canal de la NASA se va a estar transmitiendo el aterrizaje de esta misión que se llama MARTS y vamos a poderlo ver en vivo y en directo transmitido en español. Así que si tú eres de los que te gusta todo esto, de si hay vida en otros planetas, de cómo será la vida en otros lugares y estás interesado de pronto en ver las noticias, pues bueno, si te gusta, qué chévere, porque sí, efectivamente van a estar teniendo esa transmisión en vivo y en directo, pero qué bueno, el orgullo para todos nosotros los latinos que una latina de origen colombiano sea la directora del vuelo. Ayer le preguntaban en entrevista, bueno, ¿y qué haces tú como directora? O sea, ¿cuál es tu trabajo? Dianita querida. Y Diana muy sencillamente dijo, mi trabajo es vigilar todo lo que va a hacer ese robot cuando aterrice. Si va a necesitar algo, si va a estar en emergencia, yo soy la directora de ese viaje desde la Tierra, por supuesto, porque ella no está dentro de la misión. Para llegar a Marte desde la Tierra son seis meses. O sea, que no es que, ah, salió y ya llegó a Marte en unas horas. No, estamos hablando de seis meses se ha tomado para llegar el 18 a Marte, aterrizar el robot y poderse bajar allí y empezar a inspeccionar. Y finalmente, todos nosotros lo vamos a poder ver en vivo y en directo simultáneamente con ellos que están trabajando en esta obra en Marte. Es una de las noticias importantes que tiene la NASA esta semana y estaremos súper pendientes. Ahora, otras dos noticias que quería compartir con ustedes tiene que ver con Megan, nuestra querida Megan casada con el príncipe, va a tener su segundo hijo. Eso ha estado ya dando vueltas. Primero se habló de que se iban a divorciar, de que el matrimonio estaba acabado después de que salieron por allá de toda esta influencia de Inglaterra para vivir tranquilos y hacer su vida como una pareja normal, aunque yo creo que una pareja que viene con esto desde un reinado, nunca van a ser normales, los ojos de la gente siempre van a estar encima de ellos, pero la noticia que da esta linda pareja es que van a ser padres nuevamente. Megan va a ser madre nuevamente, estamos hablando que su bebé ya está bastante grandecito y están pues contentos de traerle obviamente un hermanito. Harry y Megan, esperan entonces su segundo bebé. Y vamos avanzando con otras noticias. Una de las noticias bonitas para poder dar en esta mañana son las diferentes alianzas que se están haciendo en medio de todo lo que está pasando con el COVID y con las vacunas y con todas estas cosas. La noticia tiene que ver con Uber, la gran compañía de transporte privado que se unió ya desde el año pasado para poder hacer una alianza y poder facilitar la vacunación contra el coronavirus. La aplicación de transporte Uber en particular ofrecerá información sobre el fármaco inmunizador y ayudará a programar los viajes para acudir a las citas de aplicación de la vacuna. ¿Cómo funciona? Eso está importante. A través de un mensaje enviado desde la aplicación en Estados Unidos Uber explicó que esta iniciativa es para poder expandir el programa a sus más de 78 millones de usuarios mensuales. O sea que todas las personas que usan Uber que tienen esa aplicación van a poder tener en estos celulares en su aplicación estos procesos para reservar de pronto un carro que te lleve a la vacuna que ustedes saben cómo está el tema de las vacunas o sea llegar a un punto a vacunarse son las filas es el tráfico a veces tú no vas a querer llevar tu carro no tienes para gasolina en fin la aplicación Uber se ha unido a esta iniciativa junto con la vacuna o la farmacéutica moderna para poder ayudar a los más de 78 millones de usuarios a que puedan trabajar junto con los funcionarios de la salud pública incorporar esta programación de viajes en el proceso de reserva enviar recordatorios de texto para las citas si tú tienes por ejemplo la aplicación pediste una cita vas a usar el servicio de Uber vas a recibir una notificación de que tus citas mañana a tal hora y todo esto se va a poder hacer de una manera gratuita cabe recordar que desde diciembre la aplicación de transporte particular ofrece viajes gratis o descuentos a los puntos de vacunación si no lo sabías pues ahora te enteras puedes utilizar la aplicación de Uber para poder llegar incluso gratis a recibir tu vacuna y creo que es una muy buena alternativa la que nos están dejando en este momento y bueno antes de avanzar quiero contarles que existe un plan funerario que estamos promoviendo a través de nuestra programación yo sé que no suena fácil pero es necesario que todos nosotros estemos preparados aquí en la tierra no vamos a vivir eternamente desafortunadamente unos nos iremos primero que otros pero lo que sí es cierto es que todos necesitamos dejar organizada nuestro funeral yo sé que en la pandemia no se pueden hacer grandes servicios grandes funerales porque obviamente es un peligro pero sí tienes derecho a que si tú mueres tengas derecho a tu urnita si te van a cremar o tengas derecho a tu cajón y a tu entierro este es el tiempo en que todos debemos prepararnos y merecemos morir dignamente y que se honre nuestra memoria de una manera planeada el plan que viene de los seguros Assure for Life en Florida Puerto Rico Colombia Las Carolinas Latinoamérica y el Caribe están ofreciendo por 50 dólares al mes un plan que cubre a 7 personas o sea 50 mensuales y 7 personas van a tener garantizada su funeral cuando mueran que me parece de verdad súper barato la semana pasada hicimos las cuentas acá en el programa y mejor dicho cada persona en ese grupo no paga ni ni 9 dólares es supremamente económico y sabes qué poderte quitar ese peso de encima y quitarle el peso de encima a tu familia yo creo que aparte del dolor que una persona está viviendo de que se murió su ser querido no es justo que aparte de ese dolor tenga que empezar a pedir plata prestada por todas partes para pagar tu funeral con todo respeto yo no estoy de acuerdo con eso lo deberíamos dejar todo planeado porque para eso están estos planes y para eso hay que hacerlo con tiempo así que yo estoy invitando a que si la semana pasada dijiste listo yo lo voy a hacer pero nunca llamaste llames hoy a la señora Pérez al 954-512-3266 954-512-3266 es el teléfono nada más y nada menos que de nuestra querida señora Pérez quienes está con todo este servicio hermoso que tiene que ver con los planes funerales cabullita donde está tu reflexión que no la veo se me está terminando el tiempo no la veo no la veo por acá estamos buscando nuestra reto del día a cargo de cabullita Giraldo y no lo veo escrito acá ni lo veo tampoco en mi chat de facebook así que cabullita si lo puedes pasar y copiar en este instante te lo voy a agradecer mucho mucho bueno vamos avanzando y prácticamente llegando al final del programa recuerden que también este próximo 20 de febrero se va a llevar a cabo el segundo taller el workshop de OVM Radio aprende sobre liderazgo manejo de medios de comunicación en tiempos de pandemia será dictado por nuestra querida Tatiana Figueroa que es periodista productora de televisión y con muchos años de experiencia en todo este tema del liderazgo a través de las comunicaciones si ustedes quieren asistir a este taller va a ser online vía Zoom o también presencial con cupo limitado en Miami la emisora está ubicada en el Doral 2218 Northwest y la 82 avenida en el Doral si quieres asistir al taller el teléfono para mayor información 786-302-9247 786-302-9247 bueno estoy esperando estoy esperando esta reflexión a cargo de cabullita para poderlo leer acá está rápidamente si se nos corta la transmisión con OVM Radio qué pena porque voy tarde cuando miro la piel de un melón veo como veo un mundo como de cuerditas algunas más claras sobre otras más oscuras unas más lisas otras más corrugadas con diferentes tonos entre verde y claro hasta amarillo pues así soy yo y así es mi vida nuestro creador nos hizo maravillosamente con diversidad y características particulares personalidades de todos los tipos nos hizo magistralmente diversos como la piel del melón le doy gracias a Dios de poder hacerme así qué tal que todos fuéramos idénticos no nos soportaríamos y no aprenderíamos de las fortalezas y tristezas de todos gracias Señor que quisiste hacerme como me elegiste llena de diferencias y diversa pero hecha por tu inmenso amor qué linda reflexión la voy a leer al terminar nuestro programa nos vamos de OVM Radio pero nos quedamos obviamente con nuestros oyentes a través de nuestras redes sociales voy a leerla una vez más perdón que mi alergia llegó a tiempo y de verdad que hoy la alergia está como dicen por allá los cubanos está de madre porque con el frío que hay aquí afuera estamos con nieve estamos menos 12 grados centígrados obviamente siento el frío que entra por la ventana y eso que yo tengo calefacción tengo buzo tengo suéter pero con todo y eso me afecta a mí me da alergia bueno voy a leer una vez más el reto del día que viene a cargo de Caballita Giraldo desde Bogotá Colombia también está puesto acá en el chat del programa ustedes lo pueden leer lo pueden copiar llevárselo a su muro pero denle siempre crédito a Caballita por favor dice y estoy imaginándome en este momento Caballis el melón la fruta entonces dice y es verdad tiene muchos visos y colores dice lo siguiente cuando miro la piel de un melón veo un mundo como de cuerditas algunas más claras sobre otras más escuras unas más lisas otras más corrugadas con diferentes tonos entre verde claro y hasta amarillo pues así soy yo y así es mi vida nuestro creador nos hizo maravillosamente con diversidad y características particulares personalidades de todos los tipos nos hizo magistralmente diversos como la piel del melón le doy gracias a Dios por hacerme así que tal que todos fuéramos idénticos no nos soportaríamos y no aprenderíamos de las fortalezas y tristezas de todos gracias Señor que quisiste hacerme como me elegiste llena de diferencias y diversa pero hecha por su inmenso amor que lindo que lindo que lindo nuestro reto de hoy porque podemos entender cabullis que todos somos hechos a la imagen y semejanza de Dios pero el hecho de haber sido hechos a la imagen y semejanza de Dios Dios nos hubiera podido hacer a todos iguales hubiera podido hacer una copia idéntica a todas las mujeres iguales y todos los hombres iguales pero no tendría gracia imagínate cuántas todas igualitas todas como cabulla o todas como claudia o todas como cualquiera de nosotras como Elsie Orozco por ejemplo como Sandrita Torres que todas fuéramos iguales no que pereza más bonito unas pelirrojas otras pelinegras pelicorticas pelilargas rubias las otras con los pelos crespos las otras lisas que bueno la diversidad que bueno me encantó tu reto de hoy porque me lleva a ver que yo me debo aceptar como soy así que yo me acepto como soy me amo como soy por una sencilla razón porque Dios fue el que me hizo si yo me hubiera hecho hubiera quedado pésima pero como fue Dios el que me hizo y me permitió llegar a un a un vientre como el de mi mami y formarme allí pues entonces le damos gracias a Dios precioso precioso tu reto te felicitamos aplausos acá para nuestra cabullita que es inspirada por Dios todos los días y nos deja esos retos tan maravillosos y tan bonitos gracias 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 y me recuerda cabullita que Kleenex nos patrocina nuestro segmento claro que si este segmento es patrocinado por Kleenex bueno rápidamente voy a repetir la información de nuestro plan funeral yo sé que mucha gente está apenas llegando a la sintonía y necesitamos que todo el mundo se entere que Assure for Life protege hasta siete personas con nuestros planes de asistencia estamos hablando de plan de asistencia funeraria funeraria todos merecemos morir dignamente y que se honre nuestra memoria de una manera planificada este plan por 50 dólares incluye a siete personas que pueden ser familiares o amigos yo voy a decir cómo se puede hacer en mis palabras porque a veces es más fácil que leer un comercial ejemplo yo soy la que voy a comprar el plan ¿verdad? me va a costar 50 dólares al mes ¿qué me va a ayudar este plan de 50 dólares al mes? que yo puedo escoger a seis personas más puedo escoger a mis hijas puedo escoger a un hermano en Colombia mis hijas mi hija vive en Miami mi hermano vive en Bogotá mi hermana vive en Orlando pero yo puedo unir siete personas incluyéndome a mí y por 50 dólares al mes cada uno de nosotros del grupo vamos a tener derecho a nuestro funeral unos irán primero otros irán después el punto es que cuando uno de esos miembros del grupo parte con el señor ya está listo ese plan funeral entonces no importa que tú vivas en Puerto Rico vivas en las Carolinas vivas en el Caribe porque todos están cubiertos por el mismo precio 50 dólares esto es de por vida mi querida Vilma que está preguntando Claudita 50 dólares por cuánto tiempo por tiempo indefinido hasta que las personas que parten que están en ese grupo hayan muerto todas por supuesto porque es un plan para cada una de ellas ahí habrá personas que van a vivir 90 años otros vivirán 70 otros 80 otros 40 no sabemos por eso es un plan a largo tiempo y no va a modificar el precio porque esa es la otra cosa la única forma en que modifica de 50 a 75 dólares es si todos los del grupo esos siete esas siete personas todas son mayores de edad si son mayores de 65 años entonces ahí sube un poquito más porque obviamente son personas que están más más grandes pero si son de menores de 65 años hasta bebés se pueden incluir niños nietos así que es un plan que creo que nos puede ayudar mucho sobre todo en estos tiempos de pandemia si quieren hacerle más preguntas la señora Pérez es una persona muy amable ella ha sido oyente mía hace muchos años desde que trabajaba en la transmisora y me buscó para anunciar esto acá en nuestro programa así que llámenla sin ningún compromiso díganle escucha a Claudia Pinzón en la radio hablar del plan funeral quiero que me des más detalles 954-512-3266 954-512-3266 ella me explicó que una vez tú llenas el contrato das los nombres de cada persona que tú quieres que entre en el plan haces el pago de 50 dólares creo que ellos piden una un pago inicial creo que son como dos meses de creo que no pasa de ciento y pico ese primer pago y después ya estás cada mes pagando los 50 dólares es como una entrada lo que conocemos acá en inglés en Estados Unidos como un down payment que ese down payment lo piden los seguros de carros lo piden todo el mundo quiere una entrada extra como para asegurarse ese dinero pero después ya tú solamente vas a poder pagar 50 dólares al mes y puedes cubrir hasta 6 personas y todos tener derecho a morir dignamente yo escribí al final del anuncio porque ahora más que nunca un plan funeral nos da tranquilidad de verdad con tanta muerte y con tanta cosa que está pasando yo no quiero dejarle ese problema a mi esposo ni a mis hijas ni que tengan que estar pidiendo dinero prestado ni regalado para enterrarme a mí no eso tiene que ser planificado por nosotros mismos así que llamen hoy y averigüen sobre este plan de 50 dólares 954-512-3266 y para terminar también le recuerdo una vez más el teléfono para la información sobre el taller de liderazgo que va a dictar OVM Radio este sábado este sábado OVM Radio está casa llena en el sentido que tienen todo el día evento el taller es de 10 de la mañana a 12 del día va a ser parte presencial y parte vía Zoom pero también a las 6 de la tarde va a haber una reunión allí se hace la iglesia cada dos semanas se hace un servicio y obviamente el servicio va a ser este fin de semana también es el sábado pero a las 6 de la tarde si ustedes van a asistir al servicio como ya muchos lo están haciendo por favor nos notifican para poder reservar el espacio ya que al final del servicio del sábado dan un refrigerio eso sí tengo que dejarles saber que todo está desinfectado distanciamiento social hay tapabocas por si se te queda el tuyo desinfectante de manos distanciamiento etcétera pero va a ser todo todo esto el sábado de 10 a 12 el taller y a las 6 de la tarde el servicio de One Vision Ministry quienes son cobertura de OVM Radio el estudio del emisor está ubicado en la ciudad de Doral 2218 Northwest y la 82 Avenida así que para los que quieran irse por allá pues pueden ir a tomar el taller o después en la tarde ir simplemente al servicio también les recuerdo que este miércoles tenemos programa estaremos entrevistando a una enfermera practicante de neurociencia de neurología del West Kendall Regional es un hospital allí en Miami estará hablando como en ciertos pacientes de COVID les ha afectado la parte neurológica esto es una cosa súper misteriosa verdad porque uno diría que un virus que entra por la nariz que te afecta los pulmones no debería afectarte nada más pero desafortunadamente ha habido muchísimos casos de personas que han sido afectadas neurológicamente hablando y esta enfermera nos va a enseñar muchísimo más acerca de estos pacientes así que no se lo pierdan nos vamos pero regresamos y Dios nos da vida de salud mañana a las 7 de la mañana oren por nosotros que estamos acá con esta tormenta con este frío tremendo de nieve y bueno que todo no pase a mayores estaba leyendo ahora acá en un titular que entró la cantidad de personas que están afectadas por lo menos son 100 millones de personas en Estados Unidos que están afectadas en este momento muchas de ellas sin luz imagínate tú sin luz con nieve con temperaturas congelantes terribles así que hay que orar para que esta tormenta de hielo de nieve se vaya ya y nos deje tranquilos de esta manera llegamos al final un abrazo para todos si les gustó el programa dedito arriba corazoncito y a compartirlo con otras páginas un abrazo y será hasta mañana chao chao bendiciones un abrazo un abrazo